La Técnica Poética La Técnica Poética Si es que yo la tengo No importa eso No importa si tengo o no tengo técnica Espero al poema Aunque hoy quizá no venga Pienso que el poema se parece al camarero Mientras espero a que me atiendan Yo también sonrío ahí en la terraza Mientras pienso esto que os digo Esto que os digo ahora Cuando lo pensé sonreí como vosotros Así que voy por buen camino Aunque no tengo tema todavía No tengo cerveza aún He venido a escribir un poema a la sombra Mientras me tomo una cerveza No tengo tema, no tengo poema No tengo cerveza Y aún así creo que voy por buen camino Eso es lo que yo llamo Técnica Poética Todo en la vida Toda experiencia humana Todo es digno de mención Todo es digno de comentario 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 Mentar algo en el nombre de algo Ponerse de acuerdo Para ahorrar explicaciones Porque las palabras son Atajos Para ahorrar sílabas Para ahorrar saliva Por si Tienes que dejar libres los tímpanos Por si viene un tigre O una estampida de ñus Por si viene un simple mosquito Portador de la malaria Sediento de sangre mamífera No viene el camarero Tengo sed No hace falta decirlo Sentado en esta terraza Espero a que me atiendan Sentado en esta terraza La sombra de este árbol No, la terraza esta Que el sol coloniza Moviendo la sombra de este árbol Tan ciego Tan convencido Sus raíces Tan vegetal Que no mueve sus ramas Que no las interpone Entre el sol y mi silla Que no sabe que me estaba dando sombra O quizá me ha visto escribir Y está en contra de la tala Incontrolada Del afán humano Por la celulosa No sé Los humanos somos egocéntricos Por naturaleza Los poetas Más Como los árboles Por naturaleza Dan sombra Como el sol Se mueve Millones de kilómetros Respecto a la tierra Y nos la quita El sol Se ha movido Un millón de kilómetros Respecto a la tierra El camarero Ni un metro Respecto a mí No tengo tema No tengo cerveza No tengo poema Pero tengo técnica Poética Creo que estoy En el buen camino Sentado en esta terraza Esperando a que me atiendan Los camareros Las musas Al sol Bajo un árbol Que mira para otro lado Alucinado Observa La belleza Infinita De una flor Y le da sombra Tal vez hoy No era mi día No era mi día No es mi vida Azul Vídeo La belleza El amor Enfél Falls El duomo No es mi vida